La cartelera que esta semana se estrena en los gines españoles ofrece varias posibilidades de sufrir. La más destacable, lo imposible. Un dramón sumergido en el tsunami que arrasó el sudeste asiático en 2004. Co-final feliz. Preparen sus pañeros. ¡Lucas! ¡María! ¿Sabes? ¿Cuándo he pasado más miedo? ¿Cuándo he salido del agua y estaba totalmente solo? Eso ha sido lo peor. Frankenweenie también es un drama, pero los ojos del joven Víctor y el delicioso cuento en blanco y negro que Tim Burton ideó hace casi 30 años para la factoría Disney y que esperó dormido en un cajón, devuelven la ilusión y dan un voto de confianza al amor más inocente. ¡Sparky! ¡Es increíble! Eso puedo arreglarlo. Cosmópolis es la opción árida de la semana. El director David Cronenberg acuesta por el ex-vampiro Robert Pattinson para descargar en él toda la fuerza de un thriller que a más de uno le ha resultado asfixiante. Para ti gastar dinero. Un dólar. Un millón. No te fíes de los modelos estándar. Si parecía difícil unir nazis, invasiones extraterrestres y malvados aspirantes a dominar el mundo, todo en el mismo paquete, aquí llega la despernillante Iron Sky. Son estos tíos. Nazis. De la luna. ¡Esto es la masía! Más cerca, al mismísimo norte del país, en Euskadi, ocurre Bypass, una divertida historia de amor a la que no falta ternura, un poco de sexo y amigos de la cuadrilla. No puedes superar las 130 pulsaciones. Y encima, a lo mejor, va y se muere de la misma, ¿no? Y para que no falte de nada, la propuesta espiritual de Francisco Campos, rociero de Barcelona, que apuesta en su primer documental por explicar el amor solidario de los rocieros. Ay, 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 porque el rocio me llama y pasa junto a la pastora y el lunes por la mañana. No, no. ¡Suscríbete!